quitamos el stacker de fuera lo invertimos y lo metemos por dentro y así es como queda el stacker por dentro sin ser invasivo a las secciones de fuera tiene su agarradera lo agarras lo metes por dentro ahí está el stacker por dentro mire usted ahora lo que era súper difícil transportar las esquinas sueltas que era un dolor de cabeza vamos a voltear este stacker para que vea la gente que fácil es agarras el stacker que dice dme lining solutions lo ponemos por dentro y zas básicamente ya no estamos invadiendo absolutamente nada por fuera el stacker vamos a destacar tres cuatro seis ocho las que usted quiera el stacker tiene la fuerza y la flexibilidad para que no se quebre no va a tener usted miedo de que se le estrellen o que se le quebren porque están hechos de una aleación de plástico y robber robber no se quebra entonces una vez más el stacker para estacar para estacar ¿habías he visto eso antes? no ¿habías he visto antes? no esto es revolucionario al grado de los tubos que en el pasado era lo más difícil de transportar usted puede ver mira el stacker mira lo que hace el stacker que bonito ¿verdad? y por último vamos a enseñarles la pieza de truss más difícil de transportar del planeta en estos instantes